Música Bienvenidos a los resultados del chance Jueves 17 de Octubre del 2024 Paisita Día Y el número ganador es Cinco Cinco Dos Dos Chontico Día Y el número ganador es Cinco Seis Seis Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Abogados Música 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 Gracias por ver el video.